Buenas noches, con cuánto gozo llegamos hasta esta hora, ¿por qué? Pues porque desde la mañana empezamos a rezar y le hemos confiado a Dios todos nuestros afanes y le hemos dicho que confiamos en Él y las horas del día, no sé cómo has pasado las horas, recuerda hoy las horas amargas y aquellas de mucha alegría y de mucha paz y vas a agradecer a Dios por todas esas horas, también las que han sido tristes, porque en ellas Dios ha mostrado también su amor, te ha mostrado la fuerza de la cruz, te ha dado fuerza interior y hemos celebrado a Santa Beatriz da Silva, o sea, mira que todos los días tenemos la alegría de contemplar la santidad, hemos celebrado la asunción de Nuestra Señora, hemos celebrado a San Esteván de Hungría, mira hoy Santa Beatriz da Silva, o sea, es posible la santidad y la santidad es la máxima felicidad, que tú y yo anhelemos ser santos. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Revisemos cómo ha sido la jornada, hemos estado alegres, bueno, ¿y has estado alegre en medio de las horas difíciles? ¿O se te ha saltado por dentro la chispa y has gritado a otro y le has, no sé, le has dicho alguna palabra ofensiva, o alguien ha hecho eso contigo y quedaste con un resentimiento, o en la misma casa, ¿qué ha pasado en el hogar? Esta es la oportunidad de reconciliarnos, es la oportunidad de pedirnos perdón. Si estás a tu lado ahí, a tu esposo o tu esposa, pídele perdón, mirándole a los ojos, y es la oportunidad de decirle un te amo, te amo. Hijo, hija, a papá y a mamá, que a lo mejor hoy sentiste, no sé, ira, una palabra, ellos quieren tu bien, bueno, acércate, dile, papá, mamá, perdón por mi soberbia, y le dices, te amo, te amo. Esa palabra tan bella, qué dicha que saliera del profundo de tu corazón. Te amo, mamá, te amo, papá. A un hermanito, una hermanita, que hoy han disgustado. Te amo, hermana, te amo, hermano. Y bueno, qué no decir de las personas que rodearon hoy tu vida, que a lo mejor en el trabajo, en el estudio, o allí donde has estado sirviendo hoy, te han molestado en tu corazón. Vas a entrar en paz, no dejes arrugar tu corazón. Entra en alegría en esta noche. Enseguida me duermo porque tú me haces vivir tranquilo. Que tu corazón esté tranquilo, esté en paz. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Atentos con cada palabra de este himno, hermano mío, hermana. Enfría, Señor, mi boca. Señor, reduce mi brasa. Dame como te lo pido, concordia de cuerpo y alma. Frente al perverso oleaje, ponme costado de gracia. Dame como te demando, concordia de cuerpo y alma. Señor, mitiga mi angustia. Remite, Señor, mi ansia. Dame como te la aclamo, concordia de cuerpo y alma. No dejes que los sentidos me rindan en la batalla. Señor, Señor, no me niegues, concordia de cuerpo y alma. Amén. Es maravilloso este himno porque con sólo estos dos, estos dos versos, frente al perverso oleaje, como ha sido este día, corrientes contrarias, preocupaciones, cumplir citas y el, y el tráfico y el trancón y, y el enojo del otro. Un oleaje, una cosa fuerte. Frente a este perverso oleaje que hemos vivido hoy, ponme costado de gracia. Si ves, costado abierto, costado de gracia. Nos recostamos en su costado y entramos en reposo porque ahí tiene sentido todas las luchas que hemos vivido hoy. Y por eso rezamos el Salmo 15, hermanos. Es maravilloso porque este es un Salmo de absoluta confianza en el Señor. Es Cristo que lo ha rezado, el Salmo 15, confiando absolutamente en el Padre. Ahora nosotros confiamos absolutamente en Cristo y por Él en el Padre porque Él nos lleva y nos ha reconciliado con Cristo. Por eso, con el Padre. Cristo nos ha reconciliado con el Padre por su resurrección. Nos ha resucitado, no nos ha dejado solos en el abandono del pecado. Nos ha rescatado. Por eso la cruz. Por eso te hago ver la cruz siempre. Porque sin cruz no hay resurrección. No hay resurrección. Recemos así, hermanos. Mi carne descansa serena. Descansa serena. Dile con toda el alma, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. De la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 23 que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la parucía hasta la segunda venida del Señor. dile con toda el alma en tus manos Señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en tus manos Señor encomiendo mi espíritu sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz Ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz que dicha es si descansar en paz confiados así reposamos y podemos levantarnos y es voluntad de Dios a seguirle sirviendo oremos Señor Dios nuestro concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día así fortalecidos con tu ayuda te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu por Cristo nuestro Señor amén compartamos en el lugar de los comentarios como te ayuda la oración de esta noche el dedito arriba para que lleguemos a tantos hermanos que necesitan de nuestro acompañamiento el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza hermanos podemos seguir en paz demos gracias a Dios madre del Redentor mira María Virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permaneces siempre Virgen recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores amén Santa Beatriz de Silva ruega por nosotros feliz noche hermanos un buen reposo